Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Ya Nixon está dando en el punto para que Josmarie pueda empezar por lo menos Casi, casi A mover un poquito, a ver si... Aunque ya cuando juegue Brasil ya está avisada que viene la samba Y bueno, con la samba quien no se mueve, imagines Sí, sí, sí No tiene la sangre Psicológicamente para bailar Estaremos viendo solamente lo que es Brasil por acá, por favor Bueno, nos acompaña Eliezer Freitas Presidente del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Iribarren Eliezer, hablabas de los programas a los cuales has ido atendiendo Y quiero detenerme en Inderiva Tu Escuela Para que nos detalles un poco Qué hacen en Inderiva Tu Escuela Cómo ha crecido este programa que tienen allí Desde tu llegada al instituto Y bueno, luego también para saber cómo hacen las escuelas para llegar a Inderiva Fíjate, nosotros visualizamos con el equipo de trabajo a través de la coordinación de deporte Para todos, cuál era nuestra prioridad y nuestras metas Y visualizamos que uno de los campos que deberíamos atender era el escolar Y a través de este programa que ya existía en Inderiva Pero nosotros lo que hicimos fue consolidarlo y desarrollarlo bajo otros esquemas de trabajo Y transformarlo y lograr con el equipo que hoy me acompaña Consolidarlo Mira, es un programa que va con clínicas deportivas, mini atletismo Personal que va atendiendo lo que es el área del béisbol Con las máquinas de bateo, el basquetbol, el ping pong Consolidar lo que es a nivel general el deporte en las instalaciones La bailoterapia infantil De manera recreativa a toda lo que es la escuela Inderiva Tu Escuela Mayormente acompaña un equipo de trabajo Nos ha venido acompañando lo que es la Fundación del Niño Con el tema de la atención, con la clínica Y el tema de la salud Se mueven en conjunto Se nos movemos en conjunto Ya próximamente nos va a abordar también el INCA Con el tema cultural Lo que es el desarrollo de nuestro tema Lo que es el 4 Mira, se vienen cosas muy bonitas, muy importantes Ya nosotros hemos tocado 63 escuelas Que es lo fundamental de llevar este programa Y ha sido un impacto significativo a nivel municipal Porque me llaman, me escriben Cómo hacemos y cómo logramos que este trabajo Y este programa llegue a la comunidad Fíjense, muy sencillo Un oficio dirigido a nuestro alcalde León Arreyes Con atención al presidente Inder y Eliezer Freyte Y nosotros lo metemos en la planificación Para que sea abordado de manera directa Por el Departamento de Deportes ¿Y cómo es el proceso de elección para estas escuelas? Mira, no, dependiendo de la fecha Hay una planificación dependiendo del abordaje que tengamos Que lo tengamos a la mano Ya nosotros ahora en esta semana Son 6 abordajes que tenemos en esta semana El día de hoy estamos abordando en la escuela de Juan de Villegas Y ya el próximo que quedan Creo que ya las vacaciones salen el 15 Estaremos todas estas semanas atendiendo Lo que es el resto de todas las planificaciones Que tenemos hoy en día Y ha sido significativo porque es un bonito trabajo Cuando te acompaña la Fundación del Niño La Primera Dama, la Presidenta de la Fundación Vamos nosotros en acompañamiento con el equipo Con recreadores, con promotores, con entrenadores Y es donde el profesor también de Educación Física Nos acompaña, hacemos el abordaje Y visualizamos el talento, Daniel Que a veces nosotros no se visualiza Y no se logra captar, no se logra desarrollar Porque no se tienen las herramientas Nosotros tenemos las herramientas Nosotros le hacemos el acompañamiento Hay un programa que estamos desarrollando de becas A nivel del talento joven Que son estos talentos de hoja de recursos Y vamos a hacer el acompañamiento de manera directa ¿Qué otros programas tienen? Mira, nosotros tenemos el programa de deporte penitenciario Lo hemos abordado de manera directa Lo que es FENI, el Manzano Centro de Reclusión del Manzano Estuvimos hace dos semanas Claro, sí, tenemos un departamento Que se llama Coordinación de Deporte Penitenciario Y ya nosotros arrancamos Lo que son los Juegos Penitenciarios Iribarra en 2018 Ya estuvimos nosotros Haciendo este encuentro en el Manzano FENI Y lograr captar de manera directa Y hacer acompañamiento A estos compañeros que se encuentran privados de libertad ¿Qué disciplinas juegan, Eliezer En estos Juegos Penitenciarios? Mira, se desarrolla lo que es el fútbol sala Básquetbol y voleibol Son esas disciplinas básicas Porque se hacen dentro del centro de reclusión Hay un equipo que ya salió del centro de reclusión Lo que queremos es brindarle a todos estos privados de libertad También el poder desarrollar ese deporte en otras áreas Ya nos lo llevamos a lo que es el Ignacio Lorcone Próximamente estamos haciendo unos encuentros Entre varios centros penitenciarios Y eso es lo que queremos desarrollar Partiendo de todo esto que nos has mencionado, Eliezer ¿Sientes tú entonces que se le está dando la importancia necesaria Al deporte desde la Alcaldía del municipio de Iribarra? Mira, estamos desarrollando las políticas públicas deportivas Dentro del marco de lo que es la masificación Nosotros estamos tocando cada una de las parroquias del municipio de Iribarra Logrando captar, desarrollar, consolidar lo que es el deporte a nivel municipal Municipalizando lo que es el deporte Anteriormente no se contaba con las herramientas Nosotros ahora estamos dándoles los materiales, las herramientas a estos promotores Para que ellos consoliden ese deporte, esa disciplina que se llevan a cabo Hay unos recursos que nos acaba de bajar el ciudadano alcalde Para lo que es la reparación y mantenimiento de las canchas múltiples Y comenzaremos por allí lo que es la pintura Lo que es el tema de las cercas perimetrales Rescatar estos espacios que han estado en Decidi Y lograr nosotros con la comunidad Que estos espacios sigan y continúen en el desarrollo, en el auge que se requiere Al regreso vamos a hablar del rescate de estos espacios Eliezer Freyte es presidente de INDER y nos acompaña a la tarde de hoy Hacemos una pausa y regresamos con la parte final con nuestro invitado Así que vente pa' la oscuridad